De manera formal asumió este miércoles en la tarde la presidencia del Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta Jalisco AC Enrique Navarro López quien dijo que el desarrollo urbano es otro con la conurbación que se tiene de facto con Bahía de Banderas En su mensaje ante autoridades municipales e integrantes del colegio Navarro López reconoció la labor del presidente saliente Omar Hernández López Enrique Navarro López quien estará tres años en el cargo exhortó a sus compañeros a trabajar con responsabilidad Escuchemos parte del mensaje del arquitecto Enrique Navarro López quien destacó la riqueza de la flora y fauna con que cuenta Puerto Vallarta Un gran potencial de flora y fauna Gracias a estos atractivos se generan muchas fuentes de empleo, beneficios económicos a través del crecimiento inmobiliario entre otros factores Pero con estas acciones también se modifica el sector urbano y el medio ambiente Por lo tanto como colegio tenemos un gran compromiso y responsabilidad de ser conscientes al momento de intervenir o modificar nuestro entorno a través de nuestros proyectos y en la ejecución de nuestras obras Esto nos obliga a ser cada vez más profesionales y capacitarnos de manera continua El presidente del colegio de arquitectos Enrique Navarro culminó a ejercer desarrollos sostenibles y amables con el medio ambiente Así mismo señaló los obliga a participar de manera conjunta con las autoridades en la elaboración de instrumentos públicos que tengan que ver con el desarrollo urbano a fin de que el crecimiento sea ordenado y genere una mejor calidad de vida para los habitantes de Puerto Vallarta Se ha convertido ya en una metrópoli junto con el vecino municipio de Bahía de Banderas, Nayarit Es ahora una zona con urbana interestatal entre los estados de Jalisco y Nayarit donde se juntan dos grandes destinos turísticos de playa y comparten sus beneficios pero también su problemática urbana En este colegio estamos convencidos que nuestras necesidades de planeación ya son otras por lo que estaremos trabajando en conjunto con los colegios y autoridades del municipio hermano de Bahía de Banderas En esta toma de protestas estuvo presente el arquitecto Matías Berrín, director de desarrollo urbano de Bahía de Banderas y Eduardo Martínez Martínez, síndico del Ayuntamiento de Puerto Vallarta Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos Gracias